Reservación del gobierno de los Estados Unidos, no traspasar, alto voltaje, peligro de muerte. La danza de la muerte, la plaga. La danza de la muerte, la plaga. Dios, por Dios. El sistema de seguridad está funcionando mal, seguí a la base. Si la puerta principal está abierta, ciérrala. Sí, señor. Aquí se están hundiendo como moscas. Usa el cierre manual de la reja. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo! Sali, mi bebé. ¡Campeón! Esta es clave roja, perdimos uno de los virus. Repito, hemos perdido uno de los virus. ¡Tienes que cerrar la reja! ¡Sali! 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 ¿Charlie? Tenemos que salir de aquí. ¿Qué sucede? Después te digo, trae la bolsa del bebé. ¡Oh, santo Dios! ¡Vámonos! ¡Ya voy! ¡Muévete! ¡Corre! ¡Dame al bebé! ¡Eso es clave! ¡Vámonos! Tranquila, tranquila. ¡Oh, Charlie! ¡No tan rápido, Charlie! ¡Charlie, ten cuidado! ¡Charlie, no puedo matar! ¡No! ¡No! Lo siento, mi amor. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Canto! Aquí la unidad dieciséis. Base. Estoy viendo mucho tránsito en la estatal diecisiete. Van hacia el oeste, en dirección de Arnett. ¿Tienes alguna noticia sobre esto? ¿Cambio? Dime si has estado cerca de Arnet hoy. Cambio. Negativo, base. Estuve cerca de la línea estatal de Arkansas todo el día. Me parece muy bien. Sugiero que permitas que el ejército cumpla con lo suyo y tú con lo tuyo. No tienes que molestarte tanto, Cynthia. Unidad 16, cambio y fuera. Rápido, vamos ya. ¡Ahhh! 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 ¡Que tomo! ¡Bueno, basta! ¡Fuerra! ¡Fuerra! Por lo visto tienen un día muy agitado. Soy el doctor Herbert Denninger, señor Rittman. Acompáñenos. Oiga, ¿quiere quitarme la mano de encima? Él estuvo en contacto directo con Campion. Póngalo atrás del camión. ¿Y si se resiste? No me voy a resistir. Los de aquí no somos imbéciles. ¿No quieres con ustedes? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Quítenle las manos encima! Quédense donde está, por favor. No es asunto suyo. ¡No! ¡Sup! ¿Qué está pasando? ¿Quieres llevarnos a Vermont? ¡No! Señor Rittman, insisto en que suba el camión ahora mismo o... ¿O qué? ¿Ordenará que disparen? Eso no me asusta, doctor. Si nos contagiamos con lo que Campion tenía, ya estamos muertos. ¿No? ¡No! ¡No! Braintree, Texas Nuestro tiempo de vuelo hoy será de tres horas con cuarenta minutos Y el tío Sam pagará todas las bebidas ¿Qué diablos es lo que tenemos? ¿Es cólera? Por supuesto que no Pronto les daremos los detalles ¿Cuándo? Será después de aterrizar No se desesperen No he tenido tanto miedo desde el Mekong Delta 69 No, jamás había tenido tanto miedo Trajeron a los que estábamos presentes cuando Campion murió A nosotros, nuestras familias y los que se nos acercaron Por ahora, sí ¿Qué significa ahora? Muy bien, prepárense Vámonos, vámonos Son invitados del tío Sam Arnett fue aislada ¿Hablas en serio? ¿No me crees? No lo sé Creo que hay graves problemas Tenemos una petición desde Bay Ridge Larry Underwood interpreta Nena, ¿Soportas a tu hombre? ¿De verdad lo soportas? I know you've got the heart drop right there In your eyes, right? But here I am, baby On my knees to apologize There's nothing I won't do for the two of us To make a stand Baby, can you dig your man? Queens, Nueva York, 1-19 Dime baby Tell me baby Can you dig your man? ¿Má? 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 Mamá, te ves hermosa. ¿No te alegras de verme? ¿Debería serlo? ¿Puedo alegrarme por los dos? Si es necesario. Entra a Larry antes de que te vean los vecinos. ¿Sabes que mi disco llegó a los mejores 50? ¿Lo escuchaste, verdad? Por supuesto que sí, cantas como negro. El sonido café llega muy lejos. Sí. Estoy en Los Ángeles. Y de pronto todo el mundo es mi amigo. Todos tienen un negocio seguro. Así que tuve que salirme de ahí. Descansar un poco. ¿Cómo está tu espalda? Me duele un poco, pero tengo pastillas. ¿Qué clase de problemas tienes? Me gasté un poco más de mi adelanto. No sabía que la disquera iba a ser tan avara. No es gran cosa. Solo que... pedí dinero prestado. No fue a un banco. No estarías aquí. Los maleantes son diferentes en la costa del oeste a los de aquí. Te dan un perrie y un balium antes de comenzar a lastimarte. Eres igual a tu padre. No soy como papá. Pero estás muy molesto. Sí, sí estoy molesto. Larry. Me alegra saber que todavía existe una persona verdadera ahí dentro. ¿Qué tan hundido estás? Y no mientas. Ya vi tu auto. Como cuarenta mil. Jesús bendito. Pero el disco es el número veintiuno esta semana, ma. Como una bala. ¡Bam! El álbum todavía no llega al máximo, cien, pero llegará. Cuarenta mil no es nada. Nada. Y no voy a permitir que me haga la maravilla de una sola canción. Tu hijo llegó para quedarse. Voy a ser famoso, ma. Mejor aún. Voy a ser rico. Rico. Tu cama te está esperando. La voy a arreglar. Después tengo que ir a trabajar. Se lo hizo tarde. Está bien. Gracias. Bienvenido a casa. Gracias. 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 Ah, esto es interesante, velo. Ah, fue muy rápido. Ah, los únicos que quedan de la estación de gasolina son Brut y Ritman, ¿verdad? Sí, Brut está crítico y hundiéndose rápido. Solo queda Ritman, que ni está enfermo siquiera. Por el amor de Dios, ¿cómo es posible? No lo sé, pero lo vamos a averiguar. Tenemos que averiguarlo y rápido. ¿No crees? Lo haremos. ¿No crees? ¿No crees? Ogonkite, Maine. Junio 20. En otras noticias, los oficiales de salud del gobierno afirman que no tiene nada de extraño su decisión de poner en cuarentena al pequeño pueblo de Texas, en donde una nueva epidemia de gripe tiene a la mitad de la población en cama y a la otra mitad con comienzo de resfrío. Hola, señor Goldsmith. Hola, Harold. ¿Está Fran? ¿Está en la cocina, creo? Hola, Fran. Hola, Harold. Te lo agradezco. No hay de qué, mi amor. Te traje algo. ¿De veras? ¿Eres tú? Ajá. Claro que Everly es una pequeña revista literaria, pero prestigiosa. Pagan con copias al contribuyente. ¿Qué crees? Conocemos a todo un escritor. ¿Qué te parece? Oh, mi poema se llama La Rosa Destrozada. Ah. La marqué para ti. En realidad envié tres, pero tienen el espacio muy limitado. ¿Sabes? Voy a leerlo en el momento que pueda. Gracias. De todos modos, te felicito. Gracias. Hay otra razón por la que vine a verte. ¿Ah, sí? Sí. Me gustaría saber si quieres acompañarme este viernes al cine ferrocarril en Wood Bay. Exhiben películas de Bergman. Siempre me ha parecido que el llanto y los susurros son conmovedores. Sabes, Amy y yo decidimos ir a un concierto en Portland. Lo siento. Tal vez en otra ocasión, Fran. Sí. Harold, estoy segura que encontrarás con quién ir. Tal vez con alguien de tu edad. Quiero decir, no sé cómo decírtelo. Harold, yo... No te preocupes. Comprendo, en serio. Te entiendo. Espero que disfrutes el poema y el resto de la revista, claro está. ¿Por qué no te quedas a tomar una limonada o un té? No, gracias. En realidad tengo mucha prisa. Vaya manera de decir las cosas, ¿verdad? Así es. Tomando en cuenta que Harold te ha pretendido desde que tenía nueve años, lo hiciste muy bien. Déjame ver eso. He tenido que seguir de mente rastros lacerados por el sol, enfrentándome a junglas candentes. Ya no sigas. Ya no. Franny, ¿te sucede algo? Sí. Soy objeto del amor incomprendido de un poeta. ¿Qué más puedo desear? Tú, tú y Jess, ¿no han reñido? No lo he visto en todo el verano. Es que Jess y yo decidimos pasar un tiempo separados. Oh. Es eso. Es eso. Sí, así es. Ven acá. Dale un abrazo a tu padre. ¿Y cómo estás tú de tu salud? Estoy bien. Bien. Esta mañana me desperté. Extrañaba a tu mamá, de modo que salía al jardín. Después de siete años, hay muchos lugares de la casa donde ella no está. Pero este no es uno de ellos. A veces cuando me encuentro aquí, sacando hierbas, casi la puedo ver. Te quiero tanto. Y yo también te quiero. Aunque estoy resignado a que algún día te cases con Harold Lodder. ¡No! ¿Estás bien? ¿Cómo está usted hoy, señor Rittman? ¿Le vamos a hacer algunas pruebas de rutina? ¿Me permite su caso? No, no, no. No quiero que me hagan más pruebas. Voy a tomarle la presión. Es orden del médico. No, quiero hablar con un médico. Quiero hablar con un médico en persona. Estoy segura de que hablará con un médico muy pronto. Sí, yo también estoy seguro. ¡No más pruebas! ¡Estoy harto de eso! ¡Por favor! ¡Hey! Creo que tienes que entrar a verlo. ¿Lo harás? No, 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 no. Vaya, es el hombrecillo que fue a nuestro pueblo con escolta armada. No, 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 no me dé la mano. Es una precaución. ¿Una precaución? Ajá. Paddy Greer dice que le ha causado problemas. Está muy molesta. Ahora somos dos. Ser secuestrado por un grupo de malditos del gobierno vestidos de astronautas me molesta. Así que si no quiere ver lo rápido que puedo romperle ese traje antes de que salga de aquí, más vale que me dé información. Dígame por qué no me he enfermado. Señor Ritman, no creo que... ¡Conteste, maldita sea! Lo siento, pero usted... Por favor, sea razonable. Lárguese de aquí, sabandija pestosa. Quiero que venga alguien que me dé respuestas. Creo que no sabe apreciar su posición, señor Ritman. Se equivoca. La aprecio. Ahora, lárguese. Soy yo, Arkansas. Junio 20. Ahí viene. No lo vamos a lastimar, ¿verdad, Rey? No hagas ruido, Prince. ¡Atrápenlo! ¿Qué diablos esperan? La próxima vez que te grite me vas a hacer caso, te lo garantizo. ¡Oh! ¡Maldito, voy a destrozarte! ¿Por qué no dice nada, Rey? Cuando acabe con él, estará cantando el himno de la batalla de la república. Casi estrupeó mi camisa favorita. ¡Y te voy a acabar contigo! ¡Pasa, Rey! ¡Los has matado! ¡Rey, un auto! ¡No! ¡Acabaré contigo! ¡Atrápenlo! 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 Gracias por ver el video. Ya oigo, ya oigo, ya oigo. Ya puedo oír. Ya puedo hablar. Lo sé, Nick. Alabado sea Dios. ¿Cómo supo mi nombre? Me llegó en un sueño, creo yo. ¿Este es un sueño? Pues tal vez lo es o tal vez no lo es. ¿Quién es usted, señora? Abigail Fremantle. Pero la gente de por aquí me llama madre Abigail. Tengo 106 años y sigo horneando mi propio pan. He estado viviendo aquí en el hogar Hemingford Nebraska toda mi vida. Ven a verme, Nick. Tú y todos tus amigos. Tienes que darte prisa. Habrá una tormenta. Su tormenta. Su tormenta. Su tormenta. Su tormenta. Algunas personas han comenzado a usar protectores en la calle. ¿Por qué se puso esa mascarilla, señor? No sé. Me siento más seguro. Está bien, gracias. Kathy, los empleados del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta me dijeron que estas mascarillas no servirán contra el gente de la gripe. Así que vamos, gracias a Dios, de nuestra racha de cienes, pero es otro de esos rumores. No sé qué les pasa a todas esas personas de Texas, pero por lo visto, tú estás bastante grave de la gripe, Johnny. Será mejor que me dejes auscultarte. Olvídalo. Oh, vamos. Tú sabes la emoción que me da cuando te quitas la camisa. Cuando yo era pequeño, atrapamos un león montés allá en las colinas. Le disparamos y lo arrastramos hasta aquí. Lo que quedaba de ese animal cuando llegamos a casa era el guiñapo más desastroso que he visto. Tú eres el segundo que veo tan mal. Haré que alguien le quite la camisa antes de que me vaya a casa esta noche. No te preocupes, muchacho. Soy médico. También soy la persona que estuvo a punto de atropellarte. ¿Tienes nombre, muchacho? ¿Qué está haciendo? Significa que es sordo y mudo. ¿Te duele? Está bien. Si eres sordo o mudo, ¿cómo diablos voy a averiguar lo que te pasó esta noche? ¿Qué pasa? Soy Nicandros. Tres hombres me golpearon y me robaron. ¿Sabes leer labios, muchacho? Gracias a Dios por sus favores. Dime esto. ¿Reconocerías a los tres que te golpearon si los vuelves a ver? ¿Qué? ¿Uno tenía un anillo igual a este? Oh, oh. ¡Demonios! Es un anillo de fraternidad, mi silencioso amigo. Las únicas dos personas de por aquí que los tienen son nuestro estimado comisario y Ray Booth, el chico malo del pueblo. El comisario está casado con una hermana de Ray. Ay, a Jenny le encantará saber esto. Bienvenidos a los rollos, señor Alros. Es un magnífico sitio de hospitalidad sureña. ¡Vá, déjate de mí! ¡Vermont, centro de control de enfermedades, junio 21! No sé de cuántas formas puedo decir esto. Esta multimencionada super gripe no existe. ¿Entonces qué es? ¿Por qué todos hablan de ello? No sé por qué todo el mundo habla de esto. No sé de dónde salen los rumores. Debe ser producto de la imaginación de la prensa. No sé por qué estoy aquí contestando estas preguntas. No tengo respuestas porque no existe tal... Buenas tardes, amigo Ritman. Me llamo Deeds. Quiero que conozcas a un amigo mío. Te presento a Geraldo. ¿Geraldo, eh? Ajá. El virus que tus compañeros de ciudad contrajeron... ...pasó fácilmente de un humano a un conejillo de indias... ...y viceversa, supuestamente. Pero Geraldo ha estado respirando tu aire... ...a través de un convertidor durante los últimos tres días. Y Geraldo... ...está perfectamente animoso, como puedes ver. A ver... ...diría que es reconfortante, ¿no crees? Creo que usted no se arriesga. No está en mi contrato. Sin embargo, todo indica que no tienes absolutamente nada, amigo Ritman. ¿O me permites llamarte Stu? Con tal de que no me llame Geraldo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Escucha esto, Stu. Tratemos de acabar con esto lo más tranquilo posible. ¿Qué dices? ¿Sí? Número uno. El itinerario de pruebas que comenzamos a principios de semana... ...continuará con tu cooperación... ...o sin ella. Tenemos un terrible embrollo aquí gracias al imbécil de Campion. Así que no quiero que asumas que eres voluntario. Has sido reclutado. ¿Qué me dice de los que llegaron conmigo? ¿De Arnett? Han fallecido. Por eso no podemos dar... ¿Qué les hicieron? ¿Qué demonios les hicieron? ¿Y tú? Por favor. ¡No! ¡Retírense! ¡No! Está bien, escúchame. No soy responsable de que estés aquí... ...ni de las personas muertas de tu pueblo. Tampoco lo es Denninger o las enfermeras que vienen a tomarte la presión sanguínea. Entonces, ¿quién es? Nadie. Todos. ¡Dios! ¡Ah! ¿Quién lo sabe? Lo único que tienes que hacer es resignarte a unos cuantos piquetes y pruebas. Bueno. ¿Y qué tal si...? ¡Evacúen! ¡Ditz! ¡Cálmese! Estaba fingiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Habla de lo que pasa aquí adentro. Como si estuviera lejano a usted. Solo quería que probara un poco de lo que es estar adentro. ¿Qué le pareció? ¡Eres un estúpido, un imbécil! Lárguese de aquí. Y no olvide su animalejo. Junio 22. Los reportes de la supuesta epidemia mortal de gripe siguen expreciéndose. Muchos centros comerciales en el sur de Florida estaban vacíos esta mañana. Y el rumor de la gripe realmente comienza a tomar credibilidad, a pesar de afirmaciones de oficiales de salud en Atlanta y Vermont. En Vermont, el doctor Herbert Denninger dijo, lo diré en cinco palabras sencillas. El Capitán Trips no existe. ¿Hola? ¿Cómo está la cantinera más sensual de Los Ángeles? ¿La Ría eres tú? Sí, Arlene. Escúchame. Primero quiero decirte esto. Wayne Stuckey dice que tu álbum subirá nueve puntos esta semana. El sencillo es número tres en la lista. Eres el número uno. Creo que serás el rey del mundo. ¿Tú qué opinas? ¡Victoria! Arlene, cómo te amo. Eso quisiera. ¿Sabes? Voy a tratar de tomar el vuelo de esta tarde. Así que ponte lo más sexy que tienes. Te llevaré a cenar, después te llevaré a bailar y después a otra cosa. Tal vez quieras retrasar tu viaje unos días. ¿Por qué? ¿Algún problema? Pasa algo extraño. Las personas están asustadas con lo del Capitán Trips. La radio de aquí dice que es mentira. Aquí dicen que los hospitales están repletos de gente enferma y algunos murieron. ¿Como personas muriéndose de la gripe? Hay soldados por todas partes. Ahora Los Ángeles es un lugar tenebroso, Larry. Tal vez me quede en Nueva York un par de días. Sí, pero no olvides lo que prometiste. Cena y todas las demás cosas que me darán alegría. Sí, lo obtendrás. Adiós. Adiós. Disculpa. El hombre rata te perdona esta vez. ¡Sáquen a sus muertos! ¡El hombre moreno viene! ¡El monstruo se acerca! ¡Sáquen a sus muertos! ¡Sáquen a sus muertos! ¡Vendrá por ti, Larry! ¡El hombre sin rostro! ¡Sáquen a sus muertos! ¡Sáquen a sus muertos! Bullock, Arizona. 1-3. ¡Súbe el volumen! ¡Dame eso! ¡Es un soldado muerto! ¡Acompañá muertos! ¡Vamos, Puck! Oye, Lloyd. ¿Sabes qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora de hacer un retiro de dinero. ¡Ya te oí! Y si alguien, y hablo de aquellos que digan o hagan algo para detenernos... ...hay que deshacernos de ellos. ¡Exactamente! ¡Eso mismo! Hay que hacerlo rápido. ¡Eso mismo pienso, hermano! ¡Bien! ¡No se muevan y nadie se mueva! ¡Eso es todo, amigos! ¡Cuidado! ¡No! ¿Lo viste, Lloyd? ¡Ese viejo trató de dispararme! ¡Lloyd! ¡Hato! ¡Deténgase! ¡Hato, suba las manos! Soy el comisario Owen, oficiales. Voy a salir. ¿Quién es aquel? ¿Qué hace allá arriba? ¡Esto te merecías al salir por la puerta! ¡Basta! ¡Es suficiente, Owen! ¡No basta! ¿Bob Jones? ¿Y Betty Diamond? ¡Están muertos! Pero nunca será suficiente. Tenemos un problema grave en Wyoming, señor. ¿Sabes qué tan grave es, Len? Unos noticiarios salieron de Pine Bluff con un videocassete muy comprometedor, señor. ¿Víctimas de la gripe? ¿Pozos de cadáveres? Un poco de ambos. Y nuestra operación, según dicen... No, no podemos permitir eso. No, señor, lo sé. ¿Mostrar videos de esa clase no sería del interés nacional? Por supuesto que no, señor. ¿Sabes dónde están esos entrometidos reporteros en este momento? Sí, lo sabemos. Pues bien, consigue ese videocassete. Cualquier medio necesario. Que sea prioridad. Sí, señor. Cualquier medio necesario. Todo el mundo, salgan. Mike, ¿estás filmando todo? Vamos. Mike, no me gusta lo que veo. Ten cuidado. Vamos, vamos. Salgan ahora, rápido. Señorita, tendrá que entregarme la cámara de video y cualquier cinta de video que esté en su poder. ¿Puede explicarnos por qué, Mayor? Por lo visto, no entiende la situación que prevalece, señorita. Se ha declarado una ley marcial. Ya no tenemos por qué soportar más a ninguno de ustedes. Mike, ¿estás filmando todo esto? ¿Puede darnos un comentario? ¡Ya! ¡Alto! ¡No, espere! ¡No! 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 Está abierto. Gracias. Parece que el problema de Wyoming se ha resuelto. Pero eso no cambia el hecho básico de que habrá un derrumbamiento. Las cosas comienzan a derrumbarse. El centro no se sostiene. Un hombre llamado Jitz dijo eso. No comprendí ese poema en la universidad, Len. Pero de seguro me he hecho más brillante con la edad porque ahora sí lo entiendo. Y otra línea más de ese poema. ¡Qué bestia horrible! Su hora ha llegado al fin. Se arrastra en dirección a Belén para su nacimiento. Creo que esa bestia ya viene en camino. ¿Tú qué opinas? ¿Eso es Gulash húngaro? Puede ser. No lo sé, señor. Jitz tenía razón. Las cosas se derrumban. ¡Ey! ¿Quién te hizo Dios? ¿No pensarás que vamos a comer eso, imbécil? Tal vez lo envelenaste. Niño de los ojos azules, voy a despeinarte, muchacho. Te montaré como a un potro salvaje. ¡Eres mío, idiota! No tengo hambre, lo siento. No nos lo vamos a comer, imbécil. ¡Ninguno de nosotros! Estamos en huelga de hambre. Yo sí quiero comer, rey. Imbécil. No, no, no. Oye, bobo, ¿quieres beber algo? Estoy en huelga de hambre y estaré en huelga de hambre hasta que me dejes salir de aquí. Acércate, porque aún no acabo contigo. No se ha portado bien, ¿eh? No sirvo como alguacil. ¿Dónde está el comisario? Lo siento. John y su esposa han muerto. Muchas personas de shoujo están muertas. Y muchas más se van a morir. Es más, tú y yo quizás somos las últimas dos personas saludables del oeste de Arkansas. ¿De qué está hablando el rey? ¡Cállate! Nuestro gobierno sigue negando todo. Pero la radio dice que los hospitales se están llenando y el ejército está quemando cadáveres en incineradores de basura. Es el último programa de reciclaje. ¡Doc! ¡Oiga, Doc! ¡Tiene que secarme de aquí! ¡Los dos están enfermos! ¡Mantenerme aquí con ellos es un castigo inmerecido! Tengo una pequeña cabaña en las colinas. Voy a esperar hasta que esto pase. Ah, entiendo. Mi responsabilidad como médico. No me hagas reír. Hice el juramento de curar a mis pacientes, no de morir con ellos. Puedes venir conmigo si quieres, Nick. John se enfermó y te hizo responsable de ellos. Sí, pero eso no quiere decir que no puedes sacarlos ahora que no está. Oye, rey, si te dejas salir, ¿seguirás molestándolo? No, se lo juro. ¡Yo también lo juro! Te dejaron en paz. No, se lo juro. ¡Oh! ¡Ah! Tengo un obsequio para ti, mudito. Lo he guardado para ti. Las cosas han cambiado, Ray. Será bueno que lo recuerdes. Te volveré a ver, mudito. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Quieres venir conmigo al campo? Dios, estás loco. Ese se está muriendo. Agua. Agua. Por favor, tengo sed. A pesar de que los voceros de la ciudad y del gobierno lo niegan, fuentes fidedignas siguen reportando a Radio Noticias que las tropas abrieron fuego hacia transeuntes que intentaban huir de Nueva York a través del túnel Bingo. 60 personas fueron asesinadas y cientos de heridos. Aunque viajar a algunos distritos todavía es posible, Radio Noticias aconseja que no permanezcan en las calles. ¿Mamá? ¿Tengo mucho calor? Te pondrás bien, mamá, voy a llevarte a la cama. Larry, ve a buscar a tu padre, está en el bar, está en el bar con ese fotógrafo. Está bien, mamá. ¡Qué huy! Toma un poco de esto. ¿Quieres, mamá? Levanta la cabeza. Toma un poco. ¿Sí? Eso es, eso es. Larry, cuídate del hombre. Moreno, viene por ti. ¿Qué dijiste, mamá? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Cómo puede estar tan ocupado ese teléfono? ¡Larry! Mamá, acuéstate, recuéstate, quédate recostada. ¿Está bien? Todo va a salir bien. Estarás bien. Te repondrás. Yo lo sé. ¡Sáquen a sus muertos! ¡Sáquen a sus muertos! ¡Ya vienen! ¡Saquen de sus cuerpos! ¡Ahhh, ahhh, ¡ahhhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios! ¡No! Tenías mucha razón. El centro se derrumba. Lo sé. Junio 25. ¿Cómo estás, mudito? ¡Gusano! ¡Gusano! Estarás en el infierno unos 30 minutos antes que sepas que estás muerto. Nada de esto había sucedido hasta que llegaste tú. ¡Te voy a matar! ¡El monstruo viene! ¡Ya viene! ¡Saquen a sus muertos! ¡Ya viene! ¡Saquen a sus muertos! ¡Saquen a sus muertos! ¡El monstruo viene! ¡Saquen a sus puertos! ¡El monstruo viene! Ogonquite, Maine, junio 26. Mira lo que te traje. Pan tostado y una penicilina judía. Sopa de pollo para el gran señor. Ese ve sabrosa. ¿Cómo te sientes? Mejor. Mucho mejor. Creo que me voy a aliviar. Me alegro porque no he podido comunicarme con el doctor Albertson. Y solicité a un médico de Well sigue sin contestar. Solo escucho una grabación. La gripe está por todos lados. Es muy extraño. Tú te ves muy bien. Y me siento bien. Es más, perfecta. Sí. Pues entonces enciende la radio, ¿quieres? Es la hora de Ray Flowers. ¿Esa mujer tan sarcástica? A mí me gusta. Está bien. Hola amigos, les habla Ray Flowers. En el programa Diga lo que piensa. Creo que esta mañana solo hay un tema de conversación. Pueden llamarla la supergripa o por su nombre en la costa oeste, Capitán Trips, pero significa lo mismo. Hemos escuchado historias de terror sobre el ejército, atacando a todos. ¿El ejército? Tengan paciencia y recuerden que estoy sola en el programa. Todo el personal se reportó enfermo. Los números son los mismos, 555-8255 y 2428. Así que comencemos. Hola, habla Ray Flowers y es hora de decir lo que piensa. Estoy llamando desde Portland. ¿Cómo te llamas, Portland? Leonora. Ray, quiero decirles a todos que los soldados están quemando cadáveres al otro lado de la línea estatal de Kittery. Y también que mi pequeña hija murió esta mañana. Supongo que ella está con Jesús. Lo siento mucho, Leonora. Ray, creo que los soldados lo hicieron. Creo que fabricaron un virus que está matando gente. Eso no sería muy patriota, ¿no crees? Supongo que no. Sin embargo, eso no ha detenido a los verdaderos patriotas. Trata de aguantar, Leonora. Eso trato, Ray. ¿Pero alguna vez has olido cadáveres quemados? No, nunca los he olido. Es horrible, Ray. Trata de aguantar, linda. Soy Ray Flowers, estás al aire. Es hora de decir lo que piensas. Ray, antes que nada quiero decirte que me gusta tu programa. ¿Dices que viste a los soldados asesinando a indefensos civiles? ¡Abra el nombre del gobierno de los Estados Unidos! ¿Sabes una cosa, Portland? Ha llegado el ejército. No se ven amistos. ¡Eso es un juego! ¡Eso tiene que ser un juego! No lo creo, Franny. De veras, no lo creo. Hola, ¿estás al aire? Ray, ¿estás bien? A decir verdad, no se ve muy bien para mí. Varios soldados acaban de forzar la entrada al estudio. Están completamente armados y están vestidos con ropa de protección. Tienen mascarillas respiradoras en su rostro. ¡Atráguelo! Oye, bruto, ¿no ha oído una cosa llamada libertad de expresión? ¿Derecho individual? ¿No conoces esas leyes? Amigos, acaban de ordenarme mis indeseables invitados fascistas. Que cierre y me he rehusado. ¡Básalo! ¡Santo Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé, cariño. No lo sé. ¡Se acerca más! ¡El hombre moreno! Ciudad de Nueva York, junio 27. ¡El hombre moreno se acerca más! ¡El hombre moreno! ¡Ya viene! Condado de Maricopa, Arizona. Junio 27. Cuánto lo siento. Gracias por el alimento. Gracias por el alimento. ¡Ya llegó! ¡Está aquí! ¡El monstruo está aquí! ¡El hombre moreno está aquí! ¡Ostras! Hola, Texas del Este. ¿Tardaste mucho? Estaba perdido en el maizal. Fue cuando escuché la guitarra. Se oía tan dulce. No he podido tocar una nota dulce en 20 años. Pero muchas gracias. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿En dónde estoy? Soy Abigail Freemantle. Y este es el hogar Hemingford. Stuart, esas personas que te secuestraron no van a dejar que vivas mucho tiempo. Lo sabes, ¿verdad? Ya lo suponía. La bestia está suelta en las calles de Belén. Las ratas en el maizal. No comprendo lo que dice. ¡Espere! Señora. Señora, ¿en dónde está? ¿Madre de Abigail? ¡Espere! ¡Espere! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Cómo te sientes hoy? Bien. ¡Bien! Siempre bien. Imagínatelo. Te hicimos muchas pruebas y nunca encontramos un solo factor de inmunidad, ni uno. Tengo curiosidad. ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Fuiste tocado por Dios? ¿Qué esconde detrás de su espalda? Ya veo. Ah, sí. Creo que sí. Eso espero. ¿Y su amigo, The Ninja? Ha muerto. Todos han muerto. Todos menos tú, muchacho. Y yo. Y ha venido a encargarse de mí, ¿cierto? Lo adivinaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he decidido que un pedazo de basura como tú no merece vivir, ¿no? Cuando están muriendo tantos hombres buenos. Esos hombres buenos ocasionaron todo esto. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!